Fiel carpintero, toma el madero, en un taller mi vida puedes destahogar. Fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar. Fiel carpintero, toma el madero, en un taller mi vida puedes destahogar. Fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar. Fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar. Fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar. Bueno, vamos a dar gracias a Dios esta mañana. Fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Corazones amorosos de Jesús, María y José, sean nuestro refugio. Presérvenos del mal. Alejen de nosotros todas las eshechanzas del maligno y guárdenos para la vida eterna. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Contemplamos y honramos los siete dolores del glorioso Patearca San José. Primer misterio, contemplamos el anuncio del ángel de que lo concebido en María sobra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. Jesús, Jesús, José María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. Jesús, Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Contemplamos en el Cuarto Misterio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, Jesús, 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 Jesús y María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José, Jesús, 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 Jesús y de María. Enflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como renue en tu Santo Corazón. San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús En el templo San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Octavo y último misterio contemplamos La gloriosa muerte de San José en los brazos de Jesús y de María San José Custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José, María, les doy el corazón y el alma. Amén. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Vamos a los tres. Letanías a San José por nuestras intenciones y necesidades. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, no solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patearcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Padre de los pobres, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dé misericordia de nosotros. Le nombrás ministrador de su casa y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. Oración. Oh Dios, que en tu inefable providencia, pedinaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos temer por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy, día 19, nos dice San José. Hoy camina en la certeza de que tu oración ha sido escuchada por el Señor. Hijo, cuidado con perder el encanto por el amor primero. Sería fatal para tu vida. Tu corazón permanecería en desazón. Perderías el gusto por las cosas lindas. Por todo aquello que lleva a la trascendencia, a permanecer en Dios. Jesús debe ser para ti tu dulce encanto. El motivo que te roba el sueño. La brújula que te lleva al cielo. El oxígeno puro que te mantiene vivo. Jesús, Jesús, ha de ser el tema de tu meditación diaria. Lleva su nombre escrito con letras de oro en tu corazón. Ámalo y hazlo amar. Jesús es el único camino por el que debes andar. A Él le debes todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. Ha sido contigo, Padre de bondad. Te dará como herencia el reino celestial. Espero que atiendas a los consejos de este humilde carpintero que quiere hacer de tu casa un segundo hogar de la site. Cada encuentro que tengas conmigo en mi carpintería te debe cambiar en tu manera de pensar y de actuar. Debes oler a mi alirio perfumado. Debes desaparecer de ti los vicios, las imperfecciones. Porque de lo contrario no tendría sentido que vengas a mi taller a recibir instrucción o formación espiritual. Pon en práctica mis consejos. Hoy camina en la certeza de que tu oración ha sido escuchada por el Señor. Pronto llegará a ti la bendición de Dios. Podrás gritarle al mundo entero que verdaderamente los milagros sí existen. Que Jesús siempre atiende a los ruegos de sus hijos. Oración. Glorioso patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en nuestra ayuda en estos momentos de angustia y de dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomendamos. A fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda nuestra confianza está puesta en ti. Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. San José, varón prudente y justo, se nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. Derrama, Señor, tu gracia y tu bendición. Pasa con tu mano santa, poderosa, milagrosa, gloriosa y bendita. Bendiciendo el alma, la mente, el corazón de estos hijos, sus pueblos, sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos mañana. Los encomiendo en la Santa Misa. Cuídense. Encomiendo a todos sus intenciones. Un abrazo. Gracias Padre, feliz día. Gracias José. Chao a todos, hasta mañana. Gracias a todos por conectarse, por este momento, por este día número 19. Recuerden que estamos en los días cruciales de nuestra treintena. Parece que falta poco, pero son los últimos diez días en donde tenemos que permanecer y nos sostenemos cada uno en oración. Nos unimos a la Santísima Virgen María, mañana, sábado, día de su inmaculado corazón. Feliz día para todos. Los encomiendo a todos también en mi oración. El corazón de Jesús quiero entregar. El corazón de Jesús. ¡Vamos!